Muy bien, y nos metemos en el plano policial. Un hombre fue asesinado para robarle su camioneta anoche en Guaymallén. Se trata de Daniel Chincha, de 34 años. Vamos a generar la... Daniel Leandro Chincha murió luego de recibir un disparo en el abdomen mientras sacaba su camioneta del garage de su casa. El hecho ocurrió en el barrio Santa María de Guaymallén. Según el relato de testigos, el hombre que se encontraba con su esposa, embarazada de 7 meses, fue abordado por dos individuos que se trasladaban en motos. Chincha se habría resistido y en el forcejeo recibió la herida que le costó la vida. Los delincuentes escaparon sin llevarse el vehículo. El joven, de 33 años, primero fue trasladado al microhospital Puente de Hierro, pero por la gravedad de la herida fue derivado al hospital Parvisien, donde se constató el deceso. El caso es investigado por la Oficina Fiscal 16. Desde la Fiscalía lo que nos aportan es que están analizando las cámaras de seguridad. Al menos la información que se tiene hasta este momento es que las cámaras de seguridad habrían hecho el recorrido o al menos habrían captado el recorrido de estos motochorros que terminan con la vida de Chincha. Estás en el 7.